Se llama Ayuda WordPress, está en AyudaW.com y soy embajador de marca de SiteGround aquí en España de producto WordPress. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta. Yo os hacía una pregunta en la presentación, que supongo que venís por la duda esta, ¿no? Si es más rápido diseñar con Wix o con WordPress. Venga, ¿quién piensa que sí? ¿Es más rápido diseñar con Wix que con WordPress? Sí, ¿y quién piensa que no? A ver, a ver, os decidís una cosa o la otra. Vamos a empezar otra vez, venga, vamos a empezar otra vez. A ver, pensadlo bien un momento. ¿Sabéis lo que es Wix? ¿Quién sabe lo que es Wix? Vale. ¿Y quién sabe lo que es WordPress? Vale, vale. Estamos. Pensad, ¿quién sabe lo que es diseñar? A ver, a veces es que uno se viene arriba con el tema del diccionario y hay que explicarse. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué pensáis que es más fácil o más rápido en este caso, diseñar con Wix o con WordPress? ¿Pensáis que es más rápido diseñar con Wix? Venga, y que WordPress, los demás, ¿no? Entiendo, vale. Pues en realidad, yo tengo que deciros que sí es más rápido diseñar con Wix. ¿Vale? Otra pregunta, venga. ¿Es más rápido diseñar con Elementor que con WordPress? ¿Pensáis que sí o que no? Que sí. ¿Quién piensa que sí? ¿Que es más rápido con Elementor que con WordPress? Cuando me hablo del WordPress, hablo del WordPress, el editor me viene por el perfecto. Vale. ¿Y que no? ¿Quién piensa que no? Tres frikis. Nada, no cualificáis. No cualificáis. Habéis acertado. Sí. ¿Es más rápido diseñar con Elementor que con el WordPress tal y cual como viene? Última pregunta. ¿Es más rápido diseñar con Divi que con WordPress? Estamos hablando de rapidez. Sí. ¿Los demás pensáis que no? Dos locos. Vale. También es más rápido. Bueno, pues yo creo que está satisfecho el planteamiento que yo les había hecho. Muchas gracias por venir. Si tenéis alguna pregunta. Es que hace mucho calor, ¿no? Yo creo que mejor nos vamos o algo, ¿no? Ya está satisfecha todas las dudas. Más o menos están de acuerdo. Venga, otra pregunta. Venga. Esto me gusta. Me gusta. Venga. ¿Es más rápido diseñar con un tema clásico o con un tema de bloques? Venga, ¿quién piensa que es más rápido diseñar con un tema clásico? ¿Estáis esperando a ver si levanto yo la mano? ¿Y con un tema de bloques? ¿Por qué? El negocio hace todo tan fácil. Venga, ¿por qué? Pues para quedar bien. Lo habéis dicho para quedar bien. A ver, un tema clásico es esto, ¿no? ¿Vale? Y un tema clásico también es esto. ¿Vale? Os he preguntado antes si sabíais lo que era diseñar. ¿Cuántos habéis dicho que sí? ¿Vale? ¿Esto es diseñar? No, esto no es diseñar. Con los temas clásicos no se diseña. Se cambia la apariencia de las cosas. Y eso no es diseñar. ¿Vale? Y como mucho, si acaso, si utilizamos algún... Si sabemos programar, vale, ahí sí podemos diseñar. ¿Vale? Podemos entrar en las tripas del tema y podemos de verdad diseñar. ¿Vale? O si utilizamos algún tipo de maquetador. También podríamos trabajar ya el diseño de la web. Pero en realidad con los temas clásicos no se diseña. ¿Vale? Esto sería un Elementor. Un Elementor, por ejemplo, sí nos da ya vidilla para hacer más cosas. Por lo menos maquetar. O por lo menos hacer cosas. Pero los temas clásicos no dan para eso. Vale. Un bloque de temas, un tema de bloques, es como un constructor. ¿Qué piensas? Un constructor me refiero a un Elementor, un Divi. ¿Un tema de bloques es parecido a un constructor? ¿Quién piensa que no? ¿Tú? ¿Alguien más? Te has quedado sola, ¿eh? Dos, tres... ¿Quién piensa que sí, que un tema de bloques es como un constructor? En realidad sí. ¿Vale? Ahora vamos a poner. Pensar que en un tema de bloques tenemos plantillas, tenemos partes de plantillas y trabajamos con bloques. ¿Vale? Trabajar con bloques, básicamente, es el elemento básico del editor de bloques. Igual que en el Elementor, pues son los widgets, o como le queráis llamar, o en el Divi son los módulos. Se le llama de distinta manera, pero en realidad, si os fijáis bien, trabajamos de la misma manera. Arrastramos widgets, arrastramos módulos, o arrastramos bloques. En realidad, el editor de bloques sí funciona como un constructor. ¿Vale? Esto es. Tenemos una serie de bloques y los vamos arrastrando. Funciona exactamente igual. Hago una pregunta más que se me surga. A ver. Vamos a darle por aquí. A ver. Vamos a darle por aquí. Vale. Entonces, ¿un tema de bloques puede sustituir a un constructor? ¿Quién piensa que sí? Ah, ya se ha pillado. Yo creo que todavía no. ¿Vale? Yo creo que todavía no. Hay cosas que no nos permiten. ¿Quién de aquí habéis trabajado ya con el editor del sitio de WordPress? Bueno, para todos los demás, el día 29 de noviembre sale un libro de un tal Fernando Tellado que habla precisamente sobre esto y que os enseñaré cómo sufrir con el editor de bloques. Bueno, no. Cómo disfrutar y conocerlo. ¿Vale? Todavía no del todo. ¿Vale? Todavía no del todo porque hay cosas todavía que no se pueden tocar. No sé si lo veis ahí pero quien lo ha visto cao, sabéis a lo que me refiero. Hay bloques como son el de comentarios donde no puedes tocar todo. ¿Vale? Se supone que vamos a una solución no code, a una solución sin código, pero en realidad que para algunas cosas todavía habría que tocar algo de código. Un pequeño hándicap. ¿Quién me sabe decir cuál es? Lo de tocar código en los temas de bloques. ¿Cuál sería el hándicap? ¿Quién sabe de aquí PHP? Aunque sea poco. Venga, más. PHP. ¿Quién sabe de aquí Javascript? Pues mira, ahí andamos. Los temas de bloques llevan mucho Javascript que hay que tocarlo. ¿Vale? Se trabaja mucho sobre el TimeGestJson que es un archivo que hay que tocarlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas limitaciones. Bueno, ¿y entonces qué pasa con Wix? Veníais aquí a hablar de Wix. Quiero anunciaros además que mi próxima conferencia va a ser en WordCamp Grignon dentro de menos de un mes y va a tratar sobre Shopify. Es que llevo tantos años hablando de WordPress que hay que hablar de cosas distintas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Wix? Pues bueno, Wix es un constructor en realidad. ¿Verdad? Bueno, es una empresa de hosting pero lo que ves en Wix es un constructor, es un maquetador igual que el que verías en un Elementor. Se parece mucho. ¿Vale? Si alguien entra en un Wix yo me echo un Wix. Eso es lo de hacerse un Wix es como mola, ¿no? Me echo un TikTok, me echo un Wix. Además, se tarda un listrás en hacer un Wix, ¿no? ¿No habéis seguido el meme ese? ¿Sabéis quién es listrás? Tardas un listrás en hacer un Wix, ¿no? Se tarda muy poquito, es muy fácil. Tiene ahí sus bloquecitos que los añades y tal y cual. Es muy mono, lo recomiendo muchas veces sobre todo para saber si estáis haciendo la elección correcta a la hora de elegir WordPress. Porque en esto del diseño web nunca hay que pararse. Siempre hay que conocer otras alternativas porque no todo se debe hacer con WordPress aunque todo se pueda hacer con WordPress. Es una frase que escucharéis mucho aquí. Digo, es que con WordPress puedes hacer de todo pero ¿debes? No siempre todo debes hacerlo con WordPress. ¿Vale? Bueno, un tema de bloques entonces basado en lo que hemos visto anteriormente y ya nos hemos respondido hemos ahí estado hemos sido listas y nos hemos respondido un montón de preguntas. ¿Puedes sustituir un tema de bloques a Wix? Yo creo que sí, ¿no? Si lo puede hacer un Elementor ¿vale? Es una edición casi del sitio ¿vale? Completa. De hecho en Wix hay muchas cosas que no podemos modificar que sí podemos modificar con el editor de bloques. El editor de bloques es una herramienta mucho, pero mucho, 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 mucho más avanzada que lo que nos ofrece Wix. Lo podemos tocar a todos los niveles. En Wix solamente cosas a elegir. Es como si tuviéramos un Elementor y solamente pudiéramos tocar... Me encanta. ¿Sabéis para qué, no? Se ha ido ya el de sonido. Bueno, tengo que volver a mis cosas. Se me llama Slata, no ahora. Con esa voz que yo tengo. Bueno, casi. En realidad casi porque a una cosilla le falta pero en realidad Wix no podría no podemos hacer muchas de estas cosas. Estamos hablando de que con Wordpress prácticamente podemos hacer de todo. Podemos tocar todas las partes y cuando más... Ahora cuando salga la 6.1 sale el día 1 de noviembre sale la versión de Wordpress 6.1 donde tenemos el editor del sitio prácticamente completo. Y tenéis que dedicarle un rato lo que leéis mi libro cuando salga 28 días después como la película esta de los zombies y luego ya os ponéis con el editor. ¿Vale? Bueno. Entonces, hemos hablado de Wordpress los constructores ¿pueden sustituir a Wix? Es que este se oye peor, ¿no? Pero bueno, se oye. Bueno, es que hay que robar. Ya, 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 ya lo sé. Bueno, entonces un constructor de Wordpress puede sustituir a Wix si puede el editor de Wordpress sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Son más completos que Wix también. ¿Vale? Los que estáis utilizando Divi, que estáis utilizando Elementor estáis haciendo una buena elección porque además tenéis el Elementor tenéis el Divi tenéis el editor de bloques pero además detrás tenéis a Wordpress con toda su escalabilidad y poder llegar hasta el infinito cosa que con Wix pues no lo podemos dependemos de herramientas externas. ¿Vale? Bueno, esto es un selector de plantillas todo este tipo de cosas que nos ayudan en este caso es el de Divi si lo recuerdo, ¿Var? Sí. Hace tanto tiempo que la preparé ya ni me acordaba. ¿Vale? Y esto sería pues una manera de trabajar con un Divi que no tiene nada que envidiar a un Wix y además tiene toda la potencia de Wordpress detrás con lo cual sí podemos decir que sí. Y entonces por si no lo sabe alguien ¿Os habéis leído la descripción de la charla que daba yo hoy? Esta mixta a ver, esta mixta reflexión no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto es bien? ¿Cuánto me queda? Es que yo tengo mucho que decir de esto. ¿Me queda una horita larga? Joder. A ver. ¿Hay alguien aquí de Automatic? ¿No? Así. Tapar los oídos. Y dejar de tomar notas por favor que salgan de la sala. A ver. Vamos a ver. ¿De dónde viene toda esta polémica? ¿Vale? Vosotros conocéis la página de Wordpress.org la nueva. ¿La habéis visto alguna vez? La de Wordpress.org en inglés, en español y esto no todavía. Es una página pues muy apañada y tal. La como veis una página pues que tiene sus seciencillas sus cosas como las plantillas estas que instalamos con un Elementor y tal. Y tiene una flecha muy chula al final. ¿La conocíais la flecha? Ahí está la flecha y se mueve. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Bueno, llegó el señor Matt Mullenberg ¿le conocéis? ¿Alguien no sabe quién es Matt Mullenberg? Vale, Matt Mullenberg es una de las dos personas que inició el proyecto Wordpress, que creó Wordpress inicialmente. que actualmente es como el líder del proyecto Wordpress por decirlo de alguna manera es el alma mater, el supervisor, el guardián, por decirlo de alguna manera del proyecto Wordpress tiene una empresa que se llama Automatic que es lo que vende en Wordpress.com pero además es el líder del proyecto Wordpress.org libre y de código abierto. Entonces, en una conversación en estos canales que hay en Wordpress.org soltó esta cosa que para el que no sabe inglés lo que viene a decir es esto es un diseño tan básico que es difícil imaginar que una sola persona tarde más de un día en Squarespace, Wix, Webflow o alguno de los constructores para Wordpress como Elementor, Divi y tal y cual. Bueno, esto sonó a esto. ¿Vale? Sonó a esto porque había gente que llevaba ahí X tiempo haciendo el rediseño de la página web para que quedara esa cosa chula que hemos visto antes y claro, de repente es como si entrara el sargento en la compañía y diera todo el mundo firme. ¿Vale? Tiene razón. ¿Os acordáis de la frase? ¿Vale? Esto lo podía haber hecho una sola persona una sola persona fijaros con Wix tal en una tarde. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Vale? Sí. Yo pienso que sí que estoy de acuerdo con esa afirmación y al mismo tiempo no. Y al mismo tiempo no. Porque todo tiene sus matices en esta vida. ¿Vale? Me explico. ¿Vale? Esta es la web de la que estamos hablando. ¿Vale? Los que estáis aquí seguramente ahora que la estáis viendo si la estáis viendo por primera vez estaréis viendo que son tres secciones con cuatro fotos lo sencillo, ¿no? Cualquiera os ponéis seguramente y en una sola persona cualquiera de vosotros una sola persona podría montar esa web en una tarde en una mañana en un rato y si tiras de plantilla en mucho menos. ¿Vale? Una sola persona podría hacerlo. ¿Vale? El flujo decisional de una sola persona ¿cuál es? Este. Espera. Si le da la gana de enchufarse. Tienes una idea la ejecutas y tienes el resultado. Ese es el flujo decisional de una sola persona. Entonces, en esa parte tiene razón. Malmulenbeg. Una sola persona es capaz de hacer todo eso. Ahora os enseño el flujo decisional si llego de un proyecto de comunidad como es WordPress. A ver si empieza. Idea. Debate. 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 Voluntarios. TES A B. Más TES. Debate. Ejecución. Seguimos. Es mucho más complicado. Bastante más complicado. Porque hay otras prioridades. ¿Vale? El flujo decisional de un directivo o sea Matt Mullenbeg este señor que os he presentado es igual que el de una sola persona. Él está acostumbrado a que tiene una idea manda a que se ejecute y tiene resultados. Entonces, le comprendo tiene razón desde su punto de vista pero al mismo tiempo no lo tiene porque en un proyecto de comunidad no se trabajan las cosas así. ¿Qué opinaron los voluntarios que llevaban unos días trabajando sobre eso? Hombre, contentos, contentos no estaban. Contentos yo no vi a ninguno. Pero ¿hicieron algo? No. No hicieron nada. Cada vez que hay una presentación en realidad no hicieron nada. Nada relevante. Matt sigue contándonos lo que quiere para Wordpress y seguimos asociando a sus presentaciones y haciendo su concepto de una sola persona a un solo directivo idea, ejecución, resultado. Esa es la realidad. ¿Tiene razón Matt Mullenbeg? Bueno, rotundamente para mí no. Viéndolo como usuario de Wordpress, contribuidor a Wordpress, persona que quiere que Wordpress perdure en el tiempo y que mantenga sus prioridades, en mi opinión, en absoluto tiene razón. ¿Vale? Aún a pesar de haber visto y comprender sus flujos decisionales. ¿Por qué? Varios motivos. Uno, un equipo voluntario no se gestiona con galones. ¿Quién ha trabajado aquí en voluntariado? ¿Tengo razón en esta afirmación? ¿Vale? Otro, un equipo voluntario se gestiona mediante motivación. Cuando tienes la motivación de los galones o del sueldo, no necesitas otra motivación. Cuando no tienes ni los galones ni el sueldo, tienes que trabajar la motivación de la gente. Y las prioridades de un proyecto de código abierto como es Wordpress no son comerciales. No hay una motivación comercial, hay una motivación de futuro, de escalabilidad, de ofrecer un sistema seguro a los usuarios, un sistema que sea fácilmente actualizable, ese tipo de cosas que hacen que Wordpress a veces parezca que se actualiza mucho y otras veces parece que no avance mucho. ¿Pero por qué pasa eso? Los que conocéis proyectos de software, de código abierto de hace años, que habéis colaborado con Linux o con lo que sea, o con Joomla, que hay gente que ha colaborado en proyectos de código abierto, sabe que la prioridad no está en la competición, aunque tienes que competir en el mundo. La prioridad es ofrecer un servicio, un sistema, un servicio, un sistema seguro, estable, con progresión de futuro, que ofrezca soluciones a los usuarios, pero sobre todo manteniendo la filosofía de código abierto, de software libre y de estabilidad para los usuarios y de ofrecer una alternativa viable a los sistemas comerciales. ¿Qué pasa con los sistemas comerciales? Todos hemos tenido experiencias, los sistemas comerciales no se actualizan muchas veces, se tienen durante dos años como pasó con Apple, con un sistema vulnerable, pero por cuestiones comerciales no dijeron que eran vulnerables o a veces te meten novedades y actualizaciones innecesarias para los usuarios que nadie ha pedido porque comercialmente interesa estar en el candelero permanentemente. Esto normalmente sobra en un proyecto de código abierto o debería sobrar. No tiene razón por más motivos. No pidas colaboración si tomas decisiones de manera unilateral. He decidido que nos vamos a quitar todos la camisa. Venga a colaborar. Es que no sois colaborativos. Se supone que sois gente colaborativa que apoyáis esto de la libertad. Los voluntarios son libres de dejar y regalar su tiempo cuando y como quieran. Siempre digo para lo que me pagas te puedo decir lo que me da la gana. A mí mañana viene el manmule. Oye, ¿cómo dices eso de mí? Digo, para lo que me pagas es cero. Al revés. Yo llevo regalando años mi tiempo al proyecto WordPress. Por lo menos podré opinar. Digo yo. Es el único que hago opinar. Bueno, y además el full site editing está la edición completa del sitio. Todavía es un software en beta. No tiene razón. O sea, ha pedido un esfuerzo al equipo de voluntarios sobre un software que lleva en beta todavía. Y va a salir en beta en beta en 6.1. Con lo cual le estás pidiendo bueno, pues suele decir pera salón. Con lo cual considero que no tiene razón. ¿Vale? Y sobre todo, perdón, se me ha ido el dedo ya, no tiene razón porque liderar no es dirigir. Y eso se lo ha olvidado. Creo yo. ¿Vale? A este respecto, bueno, podéis pensar, si yo venía aquí a que me hablaran de Wix. Y me ha estagmado con este Fernando un rollo aquí de esto del software libre, del Mac Mulemix, no sé ni quién es. Es un muchacho de Texas, un rubito, muy mono, encantador, al que todos los que estamos aquí le debemos muchísimo. Gracias a que él, con MyLidl, se les ocurrió un día hacer una bifurcación de un software que hicieron para hacer un sistema de creación de blogs, de webs y tal, mucho más más potente, más importante y que pone mucha pasta en el proyecto. ¿Vale? Y pone mucha pasta, recursos y todo lo que tú quieras. Bueno, pues, a uno por sus intereses. Bueno, yo creo que os puede haber servido para algo. Me gustaría, ¿vale? Yo me gustaría que os serviera por lo menos, de algo, de mucho, de algo. Y os resumo, por si acaso, para recordaros un poco, decir, joder, ¿de qué me ha servido la charla de Fernando? Espera, os lo resumo. ¿Vale? Bueno, primero, que Mac, este bule, a veces, creo, que confunde su papel en la comunidad con su papel o con su perfil empresarial. Es difícil, ¿eh? Uno viene acostumbrado de mandar y ordenar, se viene de la empresa, se viene aquí un proyecto y tal, aquel que ha hablado, que se vaya a la puta calle. Digo, perdón, a la puñetera calle. Estás bien acostumbrado. ¿Vale? Bien acostumbrado en vez de decir, hombre, si tienes a bien, podrías un poco hablar más bajo o irte un poquito a tomar por culo. Hablas de otra manera, ¿no? Es que mi objetivo es que no salga esto en YouTube. Bueno, a lo que voy. Ahora pongo una canción del Hotel California, que cada vez que pones Hotel California en YouTube, te lo cancelan. ¿Vale? Bueno, creo que confunde ese papel, a veces, yo le puedo entender, él tiene sus presiones, porque tiene una empresa que usa WordPress, que vive de WordPress, entonces a veces esas presiones yo creo que le fuerzan a hacer este tipo de, a cometer este tipo de errores. ¿Vale? WordPress en su comunidad no existiría. No existiría si Matt Mullenberg en su momento no hubiera creado esto, pero en el momento en que tú creas un proyecto abierto, de comunidad, de voluntarios, el proyecto deja de ser tuyo. Y esto cuesta mucho. Si antes había preguntado quién había trabajado en voluntariado, a la gente que inicia los proyectos de voluntariado, le cuesta mucho soltar luego las riendas. Porque es verdad que esto no hubiera empezado sin tu genial idea, sin tu liderazgo inicial, pero es verdad que cuando tú decides que un proyecto sea abierto y pertenezca a la comunidad, deberías asumir también que ha dejado en ese mismo momento de ser tuyo. ¿Vale? Estás liderando porque es verdad que muchas veces si estás esperando a que la gente debata, 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 como habíamos antes, no se avanza, pero lo que tienes que hacer es participar tú en la conversación, no cortar la conversación llegando y soltando una frase lapidaria, dejando el culo a todos los que han estado ahí dedicándole tiempo y haciéndolo como lo que tenían que hacer. Liderar no es dirigir, lo hemos dicho ya antes. ¿Vale? Que no es más rápido diseñar con Wisse y con WordPress, espero que saquéis esa conclusión por lo menos de la parte práctica y diseñar con constructores de bloques es fácil y es rápido con bloques, es fácil y es rápido probarlo, probarlo, no será una experiencia perfecta pero es práctico y es rápido. ¿Vale? La edición completa del sitio sigue sin estar completa del todo pero está casi, 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 casi completa. Dedicarle un rato. ¿Vale? ¿Falta un poquito? Aprender ya a diseñar con bloques porque es más rápido que Wix es un estándar Elementor, Wix, Divi, no sé qué, no sé cuántos van a tener que adaptarse el estándar o el estándar les va a matar a ellos, de hecho muchos ya lo están haciendo. Aprender ya a diseñar con bloques. Dedicarle un rato, montarles una instalación de un WordPress aparte por ahí y empezar a enredarle porque aunque es verdad que hemos hablado esta mañana con Roberto con los que han dado la charla antes, Flavia y Roberto, hace falta un onboarding que le llaman en moderno, o sea, una bienvenida, a WordPress le falta una bienvenida como tienen estos otros sistemas, sabéis que tú instalaras Elementor, un Divi, te dan la bienvenida, instalaras un WooCommerce te dan la bienvenida. Falta un poco eso, yo creo, para el usuario novato en WordPress, pero es verdad que ya está ahí y que nos pongamos como nos pongamos, nos guste más o nos guste menos, es una manera de diseñar web sin necesidad de código, sin necesidad de aprender a programar y que puede animar a las futuras generaciones de programadores, es una cuestión curiosa, yo me acuerdo hace, no es una cifra exacta, pero no hay un número redondo hoy, pero hace un montón de años, en 2009, hubo una WordCamp en Barcelona, WordCamp Spain 2009, donde yo di una charla, no me acuerdo ni de qué fue, era de WordPress, claro, no como ahora que las doy de Wix y de Shopify, he evolucionado, he evolucionado, la próxima será de Webflow, lo podéis tuitear, lo del Webflow, así me salen seguidores marqueteros y vendehumos y tal, o de Notion, de Notion también podía dar una charla, me la voy a plantear, me la voy a apuntar, dar una charla de Notion, bueno, pues di una charla y al terminar me decía un chico de ahí que estaba yo un programador de estos con el comillo retortivo, solemos serlo, la gente que programa, me decía, esto del WordPress, macho, esto es como el Apple de Internet, esto es para tontos, el 2008, que vamos, repasaros lo que es la instalación en 2008 de WordPress, que eso era un infierno, ¿vale? Bueno, el Apple de Internet, decía esto, o nos va a dejar a todos sin trabajo, y entonces todo se tocaba código, bueno, pues de aquella generación que empezó instalando WordPress, que no podían diseñar, porque utilizaban un tema clásico, que no podían diseñar, que cambiaban apariencia, ha salido la siguiente generación de programadores, que quisieron ahondar más de ese 100% que se hizo una web con WordPress, hubo un X%, no sé cuál, que decidieron aprender más, y tenían ahí las tripas, gracias a que es código abierto, tenían ahí las tripas para aprender más, y para crecer, y a día de hoy se están ganando la vida creando plugins, creando temas, y diseñando para WordPress. La edición de bloques ha forzado a esta nueva generación a aprender JavaScript, entonces le forzó a aprender PHP, ahora a aprender JavaScript, dentro de 5, 6 años como mucho, porque esto va muy rápido, vamos a tener grandísimos programadores de JavaScript que están haciendo las tripas de WordPress. Yo, por terminar, todos los que oigáis, cada vez que oigáis hablar del no code, pensar que para que tú puedas utilizar una aplicación llamada no code, alguien la ha tenido que programar. Y ahora sí, ya de verdad, muchas gracias, y si hay tiempo, preguntas. ¿Os hago un chapéu ahí? ¿Se lo lanzo? ¿Hay alguna pregunta o lanzo? Yo voy a quedar por aquí si podéis hacerlas luego, si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, ya. Bueno, sí que hemos terminado, ya no queda nada más que ver que yo, o sea, habéis hecho una mala lección. ¿Eh? Ah, aquí da esto. Fernando, a una charla con un poquito de mala leche, le contesto con una pregunta, está con otro poquito de mala leche, que lo hemos hablado también muchas veces, y es el, y si no, ¿qué? Porque, porque, porque WordPress, vale, sí, WordPress, podríamos irnos a otra cosa, podríamos estar, pero es que la comunidad, no sé cómo decirlo, que no se me malinterprete, pero al final, no dejas una comunidad cautiva, cautiva, o sea, es decir, es una comunidad monolítica, estamos todos en el mismo sitio, todas las decisiones se toman en bloques, no hay una segunda comunidad, no hay una segunda alternativa, ya no hay foros, ya no hay otras comunidades aparte, o si no, ¿qué? Bueno, yo en realidad, mi charla no iba sobre eso que estás hablando tú, ¿hay que decirlo? No he planteado que haya una alternativa de WordPress hoy, no, no creo que he hablado de eso, he hablado de cosas que hay que mejorar, ¿vale? Yo siempre, a ver, lo que he dicho es que la comunidad, o sea, WordPress no existiría sin su comunidad, correcto, y a eso te podría decir que no somos conscientes a veces del poder que tenemos, yo he puesto dos diapositivas de cómo han reaccionado, o sea, cómo se quedaron los que estaban haciendo eso, y qué hicieron, mucho cabreo, poca acción, y luego os he dicho que para lo que me pagas, puedo decir lo que me da la gana, y la próxima vez venía a pedir voluntario, o sea, hay una libertad de expresión, hay una libertad de acción en la comunidad de WordPress, que muchas veces yo veo que no se ejerce, no se ejerce, o sea, Matt Mullenberg ha llegado a un punto en que el proyecto ya no es suyo, es de toda la comunidad, igual que él puede opinar, se le puede opinar a la contra sin ningún problema, ¿vale? Si se enfada, es su problema, como si me enfado yo, es mi problema, ¿no? Entonces, yo veo que hay faldas a veces que cuando hablan a ciertas personas, es verdad que él, a ver, no he dicho que no tenga liderazgo, ¿vale? Porque en realidad no tiene galones, que tiene uno, y no te paga sueldo, a muchos, a otros sí les pagarán, pero en realidad un cierto liderazgo sí se tiene ganado, y por eso se respeta su opinión, lo cual no significa que su opinión siempre sea la última, y siempre sea la verdadera, y siempre sea la certera. Entonces, yo lo que veo muchas veces es que la gente no reacciona, no le dice, oye, no estoy de acuerdo con lo que has hecho, lo que has dicho, cómo lo has hecho, cómo lo has dicho. Lo que tienes que hacer es preguntar antes, lo que tienes que hacer es participar antes, o lo que tienes que hacer es pedir permiso, por lo menos, o pedir perdón, incluso a veces que tampoco pasa nada por pedir perdón. Yo si alguien se ha sentido ofendido por lo que he dicho, o lo que sea, no tengo ningún problema en disculparme, porque yo digo mi opinión, y mi opinión puede, vamos a contradecir la de alguno de vosotras, estoy precisamente consciente, y yo no soy más que nadie porque estoy aquí arriba, simplemente me han concedido el placer de contar mis mierdas, y mis opiniones y mis cosas sobre las cosas que pasan en la comunidad WordPress, porque para lo que me pagan, pues te vas a tener que aguantar que te diga lo que me parezca. Pues esa actitud es la que yo veo que falta a veces, pues yo estoy en muchos canales de Slack, que es donde se hace WordPress, donde hablan los desprogramadores y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, y veo que cada vez que entra más con algún comentario, de repente, un silencio, se pulcran. Primero, porque hay muchos colaboradores que trabajan para él, es inevitable, mis lentejas dependen de este señor, ha hablado mi jefe, ahora no ha hablado el líder de la comunidad, si ha hablado el líder de la comunidad, pues que resulta que también es mi jefe, entonces yo, mira, hay guerras que hay que pelear, hay guerras que mejor no pelearlas, o por lo menos no las peleo aquí, ya se lo contaré a mis amigos, ya me desahogaré. Yo supongo que habrá gente, yo los entiendo perfectamente, yo haría lo mismo que callan, si callas otorgas, pero hay otra gente, que para lo que nos paga, deberían hablar más, y no hablan, a veces que se han hablado, ha habido ocasiones en que se ha impuesto cosas a la comunidad, la comunidad le ha dicho, ahí te quedas, con tu juguete, y ha habido que cambiar, ya que afortunadamente no hay nada perdido, y hay mucho a ganar sobre todo, hay mucho a ganar, no hace falta dejarlo, lo que hay que hacer es poner un poco de orden en las cosas que están mal y ya está, que lo fácil es huir, yo podría haber cogido el coche antes de entrar aquí, y haber salido zumbando, digo, es que me te vas a meter en un jardín, Fernando, bueno, me voy y no ha pasado nada, por total, como para lo que me pagáis, por estar aquí, si no vengo no hubiera pasado nada, ¿verdad? ¿A qué no? No, si me voy no pasa nada, pues eso es un poco lo que yo pienso de que se podría hacer, hay que decir más la opinión nuestra, o sea, la gente no tiene costumbre de trabajar en voluntariado y no sabe el poder que tiene, y el poder que tiene es que, pero pasa lo mismo con, tema barragoso, con los políticos, los políticos hacen lo que les da la gana, porque no les decimos suficientemente que no nos parece bien lo que hacen, nos acostumbramos a callar, y ellos dicen, anda mira, cada vez más calladitos, qué bien, pues es que es lo cómodo, si tú llegas a un punto que cada vez que dices algo, la gente calla, pues cada vez dicen más cosas, y cada vez te vienes más arriba, y más arriba, y más arriba, y llega un momento que tienes cero contestación, esto en el mundo del software libre se le suele llamar como el dictador benevolente, aceptamos el dictador benevolente, como se decía antiguo, dictaduras blandas, no hay que aceptar ningún tipo de dictadura, y menos en un proyecto que se supone que es totalmente horizontal y totalmente transversal, que no hay verticalidad, entonces yo lo que quería era recordároslo, iros a casa que hacemos chacalos, no hay que ir allí a la sala principal que van a hacer el cierre los chicos y nos van a dar alguna novedad, sorpresa, muchas gracias por estar aquí, aguantadme la vez. Muchas gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.